Esto va dedicado Pa' to' mi mami chula Un besito muy grande Comiendo pizza con mi nina Disfrutando de la pista en la piscina Aunque le tire ficha no se arrima Y si te pongo en la pista pa' ver si se nos anima Comiendo pizza con mi nina Disfrutando de la pista en la piscina Aunque le tire ficha no se arrima Y si te pongo en la pista pa' ver si se nos anima Enamorada de un moro Quiere la plata si no ve el oro Debe estar que te baile y la no se te miente Ay, mami chula No promete, no promete, no promete nada Hace todo lo que dice su mamá Ay, ay, ay Hace todo lo que dice su mamá Comiendo pizza con mi nina Disfrutando de la pista en la piscina Aunque le tire ficha no se arrima Y si te pongo en la pista pa' ver si se nos anima Comiendo pizza con mi nina Disfrutando de la pista en la piscina Aunque le tire ficha no se arrima Y si te pongo en la pista pa' ver si se nos anima Papi, vamos a comernos la boca No me digas que estoy loca Sé lo que tú sientes, you know what I'm feeling Quiero quitarte la ropa No me compliquen las cosas Solo es una noche más Sabes que está easy, solo fumo cheesy Yo te voy a dar el rock Comiendo pizza con mi nina Y bateal Disfrutando de la pista en la piscina Mapa Aunque le tire ficha no se arrima Y si te pongo en la pista pa' ver si se nos anima Comiendo pizza con mi nina Disfrutando de la pista en la piscina Aunque le tire ficha no se arrima Y si te pongo en la pista pa' ver si se nos anima Ay, Zela, Clasic, Nina Original, Gastal Fumando galla Bailando todas Ay, Gala, Esitria, Celasia